Los ganaderos del Departamento de Arauca recibieron con alegría donde se les restablece el estatus sanitario a Colombia. También manifestaron que debe haber un compromiso entre las autoridades y los ganaderos para contrarrestar el contrabando. Los ganaderos del Departamento de Arauca recibieron con mucha alegría la recuperación de Colombia del estatus sanitario por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Es muy importante, es una coyuntura que se abre muy, muy benéfica para el Departamento de Arauca. Yo lo comparo de la siguiente manera, es como cuando usted va al médico y está esperando un diagnóstico y tiene síntomas, uno de cáncer, y cuando le dicen, no, gracias a Dios salió bien, eso nos pasó al gremio ganadero, nosotros estamos muy preocupados, pero esto nos abre una coyuntura de responsabilidades que tienen que estar enfocadas a cuidar la ganadería, es cuidar lo que tenemos. No podemos seguir que ganaderos se presten para contrabando, no podemos seguir que los gobiernos no le pongan cuidado a los expendios de carne de Venezuela, porque ahí vienen los virus, los quesos, todo eso, cuidarnos entre nosotros mismos. Y segundo, empezar a trabajar sobre la calidad, porque ya se nos abren los mercados internacionales, no nos excluyeron al Departamento, gracias a Dios. Según el ganadero José Santo Ruiz, una de las piezas claves en el Departamento de Arauca es la habilitación del frigorífico del municipio capital. Tenemos que empezar a producir bueno, a cuidar, pero lo más importante, habilitar el frigomatadero para tener la herramienta fundamental de la cadena de comercialización. Yo creo que para Arauca es muy benéfico la resolución que sacó el Ministerio de Agricultura. El ganadero araucano entregó un promedio de lo que se puede ganar con la venta de ganado a otras ciudades del país. Yo le quiero hacer una cuantificación, un animal de 500 kilos que tenga un promedio de aumento de 300 pesos en kilo, son 150 mil pesos por animal. Un viaje de 15 animales que se llevan tiene un incremento de 2 millones 250 mil con ese incremento. ¿Por qué? Porque el ganado de la costa se va para el exterior y nosotros el espacio lo copamos en los frigoríficos de Bucaramanga y de Bogotá. Entonces yo creo que económicamente para un promedio que nosotros estamos sacando unos 40, 50 mil animales, hay una oxigenación del capital para el ganadero de unos 70, 75 mil millones, teniendo únicamente como base un incremento de 500 pesos el kilo que se tiene que disparar porque estos precios los da la oferta y la demanda. Entonces eso es lo que debemos cuidar en este momento. También los ganaderos le hicieron un llamado a las autoridades y ganaderos para poder contrarrestar el contrabando de ganado. Es una responsabilidad compartida. Todos debemos estar en esa línea. Es decir, que las instituciones apoyarnos, nosotros apoyar las instituciones, cuidar los puntos, asumir responsabilidades. La parte sanitaria, ejemplo, de la gobernación con la OASA, tiene que colocar uno o dos funcionarios más porque no tenemos sino uno. Entonces eso es lo que en realidad tenemos que fortalecer. Si nosotros fortalecemos y todos nos agarramos de la mano, pasamos al otro lado y tenemos bienestar. A partir de la fecha, se inicia la comercialización de ganado en el departamento de Arauca.